Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, su canal, soy Daniela Escalera, para las que no me conocen y para las que sí, bienvenidas nuevamente. En el día de hoy les traigo este maquillaje que yo considero un maquillaje de noche con colores rojos. Y pues si les interesa ver cómo es que me hice este look, solo sigan mirando y aprenderán conmigo. Si tienen sugerencias, tips o algo, ya saben, comentenme aquí abajo, suscríbanse también. Y nada, pues si quieren ver, comenzamos. Bueno chicas, aquí comenzamos con mi base de sombra, que es esta de NYX. De esta manera, solo un poco y después pondremos polvo para sellar. Para que no se nos vaya a partir el maquillaje. Este será el color con el que comenzaremos. En formas circulares, en la partidura de la cuenca del ojo, pondremos este color. Este va a ser nuestro color de transición, el que nos va a ayudar a difuminar mejor. Este color rojo de Sephora, que se llama Carpeta Roja, es el que estaré usando. Casi va encimita del mismo café que pusimos, arriba de la cuenca del ojo. En formas circulares difuminamos. Ahora agarraremos un color negro, cualquier color negro que ustedes tengan. Con este tipo de brocha, haremos una tipo V en la esquinita del ojo. Y... Y... En formas circulares. Con otro tipo de brocha para difuminar también, agarramos otra vez el mismo color negro y agregamos un poquito más. Agregamos un poquito más de rojo en estas partes de aquí. Ahora con un cotonete vamos a limpiar. Seguimos difumiendo. Bueno, aquí con corrector me voy a marcar un poquito más el maquillaje. Difuminamos para abajo. Aquí con el mismo corrector vamos a marcar esta parte de aquí, la almendra del ojo. Y... Ahora con esta sombra de NYX, color Ultra Perla Mania, voy a mojar esta brocha del mismo spray de sellador, agarraré el color y al golpecitos lo pondremos en la parte blanca. De este color café voy a agarrar un poquito. Aquí entre los dos colores, el negro y el otro, voy a poner un poquito. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Cualquier color de iluminador. Voy a poner uno blanco Y después voy a usar el anaranjado abajo de la línea del agua Enseguida pondremos el anaranjado Usaré este delineador blanco NYX en la línea del agua La razón por la que estoy usando un delineador blanco es para que se me mire más grande el ojo Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerme mis pestañas y me las aplicaré del centro hacia los lados Bueno ya voy terminando con mis sombras, ahora me voy a hacer el maquillaje de cara Ahora conmigo ¡Gracias! 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 Bueno chicas, así quedó mi maquillaje Espero que les haya gustado este maquillaje Espero se suscriban si no se han suscrito y que compartan si les gustó muchísimo Un like, comentario, tip o algo que ustedes quieran ver en este canal Solo díganme y espero poderlos complacer a cada uno de ustedes Bueno, muchísimas gracias por estar aquí Besitos Mua ¡Gracias! Gracias por ver el video.